Lidia Lozano ha sabido reinventarse después de que la cancelación de Sálvame pusiera a varios de sus compañeros fuera de la televisión. Su amplia trayectoria le avala y ha sido suficiente para que continúe inmersa en numerosos proyectos profesionales. La periodista está imparable y, actualmente, la podemos ver en Baila Como Puedas, donde está regalando momentos inolvidables. Lidia está feliz y así se mostró el pasado jueves, 21 de marzo, en Málaga, en la inauguración de la tienda Cocker, ciudad en la que reside Antonio David Flores, con quien Lozano no tiene una relación nada buena y cuyos secretos podrían ver la luz pronto. Para Lidia Lozano, la cancelación de Sálvame fue una noticia difícil de digerir. 14 años en antena y todo lo vivido en el platón no es fácil de olvidar. No obstante, Lozano ha sabido reinventarse y su predisposición a descubrir nuevas facetas le han ayudado a aceptar diferentes retos, quizás el más personal es el libro en el que se encuentra trabajando. Un proyecto del que habló el pasado jueves durante un evento en Málaga. Precisamente la ciudad en la que reside uno de sus máximos enemigos y quien le ha puesto en más de un aprieto, Antonio David Flores. La relación entre ellos no es nada buena, sobre todo después de que descubriera el engaño del que había sido víctima por parte del malagueño. El documental de Rocío destapó algunos de los tejemanejes del exgardia civil y Lozano fue una de las perjudicadas. Ahora, desde la ciudad de Antonio David, Lidia ha hablado sobre su libro que promete ser una revolución. En el proyecto La Canaria afirma que va a hablar de todo el mundo y que contará cotilleos sacados de sus reportajes secretos. La advertencia a Antonio David no es otra que, gracias a su libro, Lozano desvelará todo lo que pasó con el exgardia civil. Una manera de resarcirse del daño que le ocasionó al usarla como arma arrojadiza para contribuir a desprestigiar a la hija de la más grande. Lidia reconoció su error en directo y ahora se descubrirá mucho más gracias al libro que verá la luz pronto. Lidia siempre ha defendido su profesionalidad, aunque en ocasiones ha pecado de ingenua. Ella misma así lo confesó tras ver el documental de Rocío y darse cuenta de cómo Antonio David había jugado con ella. En un tiempo en el que Rocío guardaba silencio, muchos fueron los que se creyeron a pies juntillas las informaciones falsas del malagueño, haciéndolas públicas. Lozano fue una de ellas, pero también lo fueron otros como María Patiño o Kiko Hernández. La Canaria fue de las primeras en dar la cara y reconocer su error. Me he sentido manipulada, y sí, a lo mejor he sido mala periodista, admitía, entonado el mea culpa por no cuestionarse la versión del malagueño. Sin embargo, esto no fue lo que provocó el distanciamiento entre Lidia y Antonio David, años antes ya tuvieron más de un desencuentro en el plató de Sálvame. El origen de todos ellos se encontraba en un juicio en el que la periodista se enfrentaba, precisamente, a Rocío. Antonio David no acudió como testigo, como así se desveló en un polidilox donde ambos se enfrentaron a la máquina de Conchita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.